¡Suscríbete! 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 No me vaya a enojar como si el día me caiga. Espero que siempre cambie un poco. Mira la verdad. Está portando muy enojadito. Uno lo quiere mucho, pero bueno. Se llega excitando. Espero no cansarme tanto. Miramos tanto en lobo de esto. Espero que sea verdad. Yo me acompañé para hacer pepís. Y ya se me está portando muy enojado últimamente. Qué cansancias puede ser lo que hice en la carne o lo que ni me la va. Mira, ahora me traje para ver qué razón vaya a parar a comerse hombre de lleno. Y en el trabajo. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué te pasa a la mayoría? Sí Yo también le he comentado ¿Pues hay más o menos? Más o menos porque pues la mera verdad no cambia mucho siempre su mal humor La verdad que estoy un poco preocupada porque él nos cambia desde que al día pues que que nos ayuda ya cuando estamos platicando de los pales mango ¿Siempre? Siempre con el modo yo estoy muy enorada y yo te digo que cambia porque la mera es verdad Como que no somos muchas de que se diga así porque no es feliz ni él ni yo verdad con tantos problemas Sí Sí La verdad que a ustedes nos molestan mucho Y desde ese día pues ha estado un poco más serio conmigo No 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 cambia Por ahorita no cambia Por ahorita no cambia Bueno pues hace la propósito No No ¿Vos qué tal pues? No No Ahorita no trabajando Supongo que me viene a dar esta ropita para ver a ver si después le prepara los tortillas cuando venga al trabajo pues ya le dije que yo que solo somos amigos pero usted no se si sigue dudando de eso puede dudarlo bastante ajá, porque yo se arrepentí de que es una amistad desde hace mucho tiempo pues nosotros somos amigos hace de pequeño, ah pues si pero como hay ese problema con los celos los molestan mucho muestran como una enfermedad y tienen aquella idea de que una media cosa la hacen grande y de modo que van rendeciendo ah no pues si pero no se moleste pero no se moleste de nuevo pues no se sabe está bajando anda si no es la misma anda y yo siempre que él sale pues logro venir a a lavar sí, está bien tonto ajá pues si ojalá que no porque a mí la verdad yo le sentí muchas veces solo somos amigos pero como te digo pues ha estado bien igual, bien serio, bien diferente desde ese día que nos encontró pues él cambió, no porque era otra cosa era diferente conmigo, pero ahora sí cambió ha cambiado bastante entonces ajá, ojalá que cambie porque también en una relación así no es muy bonita no, pues pues no es conmigo no, pero hay que tener una relación audio en la relación así no es conmigo ojalá no, yo sea que todo estáis discusión, estáis que querías ir de la casa este se rudo con mi hija pero es con lo mismo porque mi hija no va a defender, entonces tuvo problemas, que sigue de la casa, bueno, pero al final pues, me dije que habláramos por vos, que los dos se porten bien, pues, ahí que se respeten los dos, para que en un hogar se lleven bien, tienes que respetarte a ambos, ella y él, pues, entonces ya, pues, ya se quedó otra vez, ya dije que, de lo menos ahora íbamos a tratar de convivir todos muy bien, pero ahora siempre vamos a ver los cerros, de que no me deja salir a ver si va hacia el pueblo, no es que va conmigo, por la disconfianza, pues, es serio, sí, digo, porque no vive muy bien, no empezó a lo pelear, no, pues, pero ahí estamos luchando por seguir adelante con el hogar, a ver qué tal, sí, a ver cómo nos toca, porque la verdad, pues, yo no quiero mucho a él, él dice que me quiere, pero la verdad, no quiere cambiar, ajá, porque cuando uno quiere a la persona, pues, busca la manera de querer cambiar, para que las parejas sientas a mí, porque no cambia, los mismos, no, si, solo peleando, el culo, como tú, yo no salí bien, no, 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 ni vos no te, no te, no te ¿Llega a ver aquí conmigo? No, no me regaña. Así que voy a pensar mal igual que Dalton, ¿verdad? Al verte brindando conmigo. Ah, cabrón, confundan las cosas. Confundan las cosas. A ver y confunden, ¿verdad? Sí, la verdad es que es una amistad muy bonita que tenemos. No, cabrón, esta amistad la tengo que decir. Sí. Hace años. ¿Y ella no es celosa? No, no es celosa. ¿No es celosa? No, ella no es celosa. ¿Y eso es lo bonito, verdad? Sí, eso es lo bueno. ¿Eso es lo bonito? Ah, tiene que ser amplio, ¿verdad? Uh-huh. Para el mundo se mueve. Ah, sí. Sí, bien. Vamos a ver si es lo que va a hacer. Ah, pues sí. Pero es porque yo digo que aquí, en un hogar así, casi se lo abunda. Ah, no, pues sí, aquí en un hogar como que abunda de esos hogares. Vamos a ver. No, me pasé de lo que antes, pero pasé el que quiera. Sí, pasé el que quiera. No, 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 no. Sí, sí. De la primera paciencia, a ver. Sí. A ver si es lo que hace bien. Ah, sí. También me sirve aliento, es que los despacientes van a decir, pues, para seguir adelante, porque no, 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 no. No, 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 no. Cuando son muy celosos a veces, a veces tienen, no tienen nada, no, 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 no tienen nada. No, no, no tienen nada. A veces se vayan a hacer, a veces se vayan a hacer, a veces se... Sí, pero por el momento, ahorita no, ahorita justamente está sintiendo celo de mí, porque la verdad yo sé una cremita ahí. No, 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 no. Ah, qué bueno. Me alegro. De todas las veces estáis, 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 estáis. Ajá, no falta hablar, pues. Quiero, me hiciste a la casa. Ojalá no le vayan a decir que todo viniste, porque la verdad es que siempre hay gente que... Que me puede decir. Ajá, que le gusta, sí. No, la gente quiere cambiar, ¿sí? Ah, pues, sí. Sí, pero él ahí está haciendo unas ideas que no son. Yo no sé por qué se siente inseguro, si yo a él siempre le he buscado que lo quiero, pues. Siempre estoy en cuenta de su comida, de su ropa, de su todo, pues. No entiendo cuál es la disconciencia de él. Porque a veces el hombre tiene que ser a los hombres, tal vez como cuando... Digamos que si yo a él no lo atiendo bien, va porque tengo algo otro. No, no, cabrón. Pero a él no, pues a él... Bueno, está primero mis hijos, después él. No, no, cabrón. Ajá, pero somos felices. Y con él tiene que querer los demás niños. Ajá, feliz. No, 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 no. No, 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 no. No, porque yo ya sabía que acompañaba conmigo. Yo tenía cuatro hijos. No, 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 no. Ah, sí. bueno pues ya lo bueno de que tu señora pues no sea muy celosa bueno yo nunca he sido así nunca tenía nunca he sido tan celosa a veces que le cuenten a uno a veces va algo añadido ahí la gente no con todo lo que vio sino que ya le ponen un poquito más de de leñitas luego para usar más la llama entonces por eso yo no padezco de eso casi no pues es que si un lugar así me puede vivir donde quiera que sea el saludo es una situación de que no confían en las personas que tienen al lado y hay tres situaciones que me sale porque tienes que confiar en la buena con la misma la sí tienes que ser ambos si vos ves el día que te acompañas sabes te acompañas o wte casas o que saber que tienes que confiar en aquellas personas si la has elegido para tu señora o marido sabes que tienes que o sea, digamos que si lo elegiste porque sabes que lo vas a querer no vas a dudar de él y a él le hice ver que si me quería, pues también que no dispusiera mucho el exceso que no dudara nada yo siempre lo dudo y yo le demostré que lo quiero muchísimo no sé, pues el tiempo dirá si él sigue con el exceso no, a ver, es así uh-huh